No solo que el menú es abundante, pero a veces hay un matrimonio que otro, por ahí comen un poquito de más todo, entonces hay un menú especial que tiene un costo un poquito más elevado y demás, y tiene más cantidad sin llegar a tener la necesidad de comprar dos menús. Ah, es como, muy bien, menú especial, menú extra large. Algo así, perfecto. Perfecto. Bien. Ahí está, perfecto. Ves, cuando, por ejemplo, decía, no comeríamos dos, dos menús, pero uno no nos alcanza, está la opción de menú especial. Buenísimo. Exacto. Pero muy bien. Exacto, exacto. Entonces seguimos con el menú normal a 270 pesos y el menú especial a 350, a 350 pesos. Ah, muy bien, decimos los precios, yo creo que no te lo habíamos preguntado a eso. No, me parece que no, que nunca lo hemos hablado. Bueno, decimos, Chico, ¿te parece? Entonces. El menú sale 270 pesos. Bien. Y el menú especial sale 350. Perfecto. Los menús son súper, súper abundantes, súper, súper abundantes. O sea, por ejemplo, ayer el pastel de papas no daba para hacer el menú especial porque directamente con el menú del pastel de papas ya comían dos personas. Ah, bien, ya está abundante. Bien. Bueno, qué bien. Bueno, los canelones salen con qué salsa? Mistas, mixtas. Salsa roja y salsa blanca. Salsa como nos gusta acá nosotros, viste, que mezclamos la salsa de tomate con la crema. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. Somos tanos. Somos tanos. Sí, sí. Somos todos iguales. Ah, bueno, muy bien. Dos y media de la mañana ya se puede ir buscando, ¿no? Sí, 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 hasta las 2 de la tarde estamos acá. Pueden pedirnos al 410-222 o al 687-606. Y si no llegarse por aquí, por lo que está en España, 220. Muy bien. Bueno, estamos tratando de organizar un sorteo. No, lo íbamos a hacer para ayer, no vi el mensaje yo. Para hoy no llegamos. ¿Puede ser para mañana? Ah, perfecto. Hacemos así. Perfecto. No, porque así le damos, lo empezamos a publicitar de más temprano, viste, para darle la oportunidad. Porque siempre está aquel, yo me sumo, a mí me pasó con un festejo el día de la mujer de la provincia, que me sumé, me anoté todo, pues ya había pasado el sorteo. Viste que estas cosas te pasan. No todos son así, están siempre con todas las redes, con todos siempre ahí enchufados. Vamos a dar el tiempo. Bueno, para mañana, ¿ya saben? Sí, para mañana vamos a ver bombas de papa, rellena. Bombas de papa con bifes. Con bifes. Bombas de papa con bifes. Bien, perfecto. Bifes a la criolla, bifes a la criolla. ¿La bomba de papa es esta que tiene queso adentro? Exacto. Ah, ¿queso le ponen adentro? Bien. Ah, ¿qué queso le ponen adentro? Y tiene jamón cocido y jamón crudo. Oh, me encanta a mí todo eso. A vos, Matías, también. Sí, lo veo acá, Matías, lo perdí, Matías. Sí, bueno, ¿qué ponemos? ¿Un menú? ¿Un menú? Sí, si puede, mañana. Bien, dale, un menú. ¿Y le ponemos algo así para la gente que se anote más o le hago alguna preguntita? ¿La hacemos así como muy difícil? No sé, podemos preguntar cuál es la enfermedad que nos preocupa en el 2020, no sé. Claro, como los programas viste de la noche que hacen la pregunta esa. Y todo el mundo sabe. Ajá, claro. Y Andrea, para el fin de semana vamos a sortear una tabla para dos. Ah, una tabla para dos. Bien, una tabla para dos. Bueno. Dale, ah, buenísimo. Me gustaría que lo manejaras vos desde la radio, por favor. Bueno, una tabla para dos. Bien. Pueden ser dos locutores, dos periodistas, no hay ningún problema eso. Y si la ganan, es un donudo. Claro, se puede participar. No podemos. ¿Podemos o no podemos? Con el alias. Sí, qué es eso. Bueno, una tabla para dos. Las tablas tienen de todo. De todo. Bueno, ¿y qué van haciendo, por ejemplo? Van haciendo, porque ahora tienen el menú para trabajar todos los días. Pero a su vez tienen que ir haciendo los sándwiches y las tablas. Entonces empezamos con la elaboración para sacar el tema del sándwich. O sea, como le explicamos a la gente que se acercó al local, porque por ahí nos vienen y nos piden sándwich. Ahora, todavía no tenemos producción de sándwich todos los días, o sea, de lunes a lunes, por una cuestión de que, como dije ayer, nos estamos dando a conocer. Así que por ahora el tema de sándwichería lo estamos alargando a partir del jueves a la tarde, del jueves a la tarde hasta el domingo. Y demás. Hasta que la gente ya nos conozca todo y que conozcamos la demanda. La demanda del producto. Y bueno, y lo otro no. Lo que es el tema de pedidos de pata, de tabla y todo, eso es... Normalmente suele salir más el fin de semana, pero eso, si alguien lo necesita para un martes, lo único que tiene que hacer es pedirlo con un día o día y medio de anticipación. Perfecto. Muy, muy bien. Bueno, FB, ¿cómo están estos primeros pasitos? FB, ¿cómo andan esta semana tan importante? Bien, bien, tranquilo todavía, pero bien, bien, despacito, pero sin prisa, pero sin pausa. Bueno, así es. Bueno, saludos a Bibi, que la tenés ahí en la cocina. Sí, ¿cómo están, chicos? Les mando un besito grande y gracias por... Sí, acá aparecí. Aparecí. Acá con Fer, le vamos a regalar el menú de hoy día para que ustedes disfruten y les gusten ahí en la radio. Así que sí, lo van a tener que venir a buscar, es lo único. Ah, bueno, pero mirá, qué bárbaro. Mirá, ahí te pone una música. Ahí está alegre, está alegre. Música alegre acá, Matías. Claro. Bueno, sí, lo vamos a buscar, no hay ningún problema. Muchas gracias. Los cánelos, mirá, una música. Sí, ahí está. Salió el sol, Matías. Salió el sol, sí, de repente se puso... Cambió el color del día. Cambió el color, y acá Matías se me vino de rojo. Está, mirá, está así como, viste que está hermoso, de hermoso el día. Bueno, bueno, chicas, muchas gracias, muy generosa, no era necesario, pero lo recibimos de todo corazón, con mucha alegría. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a pasar a limpio, por favor, el que quiere degustar algo riquísimo, los canelones. Hay tiempo, se puede llamar, se puede pasar, FB Nuevo Sabor. Y para mañana, me dijiste, bombas de... Bombas de papas con vices a la criolla. Muy bien. Y a partir de hoy, ya estamos abiertos por la tarde. O sea, que siempre puede también surgir algo para la noche, si tenemos que seguir elaborando, porque alguien quiere, no es que ofrezcamos el menú, pero podemos seguir elaborando, si alguien pasa a la tardecita noche y para solucionar el tema de la cena, ya a partir de que el lunes y martes es el único día que no abrimos por la tarde. A partir de hoy, seis y media, ya estamos con las puertas abiertas. Bien, que pregunten con confianza, o sea, que no está todo tan estructurado. Un compromiso de compra también, que pasen a conocer el local, a que les informemos qué es lo que estamos ofreciendo y demás, cuáles son las cosas que pueden pedir por encargo o que vamos a ir incorporando en el local para la venta y demás. Está bueno, mucha gente ha pasado. Hemos tenido también gente buena compra también, gracias a Dios y demás, pero gente que ha pasado a preguntar y justo no ha encontrado lo que quería, pero bueno, se llevó toda la información y le interesaron otras cosas para el fin de semana o para algún pedido, si hay algún acontecimiento, o sea, ahora mucho no se puede, pero bueno, aunque sea familiar, hay familias que son numerosas. O sea, me refiero en el contexto de la casa, tienen dos o tres hijos, o viven con los abuelos y demás, y se va a ver, mirá qué bueno estaría eso. Y demás, así que bueno, interesante. Muy bien, sí, tenés razón. Yo, por ejemplo, claro, vos, en el caso de las tablas, yo voy a comprar una tabla, ahí a la Vivi, para el cumpleaños de mi hijo. Y quedó contentísimo. Viste que a nosotros nos gusta también todo esto, aquí la gente de la región. Y bueno, así que para seguir para adelante, bueno, muy, muy bien. Bueno, Fer, un abrazo grande, grande, grande. Muchas gracias, los esperamos. Y recuerdo que nos agenden, porque, bueno, o que sigan nuestra página, ese de nuevo sabor, sino al agendarnos en el Estado publicamos todos los días el menú. Y también apenas salimos con los sándwiches, alargamos cuáles son los que vamos a elaborar estos fines de semana. Ya, por ejemplo, a una semana de haber abierto, ya hemos modificado algunas recetas. Bueno, ya sabían ustedes que volvíamos al salmón, este fin de... Sí, sí, sí. Porque desde el día de la madre, cuando hicimos esas ventas por pedido, y de la apertura, es lo que más están pidiendo por ahí. Y demás, pero hemos modificado algunas cositas en las recetas. Las recetas son muy nuestras. O sea, en los especiales, las recetas son improntas nuestras. O sea, que también eso va a ir cambiando, porque por ahí vamos descubriendo que tal cosa le da más sabor o es mejor. Y demás, así que ya hemos cambiado dos o tres cositas. Buenísimo, buenísimo, claro. Muy bien. Bueno, sí, porque es un aprendizaje por un lado, y escuchar al cliente, que es lo que nos interesa a todos y les interesa a ustedes para dar un servicio que llegue cada vez a más gente. A más gente, a más personas que no solo vayan, sino que vuelvan. Que eso está muy bueno. Exactamente. Perfecto. Muy bien. Bueno, abrazo, abrazo, y tenemos un tema acá, elegido. Sí, regálenos un tema, por favor. Bueno, se viene... Y bueno, los esperamos, y bueno, el sorteo para mañana entonces, y ustedes nos informan después quién es el afortunado. Dale. Cómo no. Bien, nosotros, dejá en nuestras manos, nosotros organizamos todo para mañana. Bien, y pasamos dentro de un ratito a buscar los canelones. Se los agradezco, porque por ahí estamos nosotras medias complicaditas acá. Si queremos armar también un sorteo para el Instagram, pero no hemos tenido tiempo de poder organizarlo. Es decir, que todo eso lleva su tiempo y estamos así como que tenemos cuatro manitos nomás. Claro, ¿no? Es entendible. Bueno, por eso, viste, hacemos estas alianzas estratégicas en donde nos ayudamos. Nosotros con la comunicación, ustedes con las exquisites, es que lindo. Muy bien. Exactamente. Bueno, muy bien, qué tema, a ver... Bueno, muy bien, qué tema, a ver...